A lo largo de dos semanas, 36 estudiantes y profesores de 11 universidades europeas han participado en el proyecto INNOSOC, Soluciones Innovadoras para los Desafíos Sociales. La Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la UPV ha acogido esta iniciativa enmarcada en el programa Erasmus+, que se inició el año pasado en la Universidad de Zagreb, en Croacia. La innovación con las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrece soluciones potenciales para algunos de los desafíos sociales más grandes. Que los estudiantes entiendan cómo las TIC pueden ser utilizadas con esta finalidad es el objetivo de INNOSOC, cofinanciado con 200.000 euros, a través de las asociaciones estratégicas Erasmus+. Aplicar las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, a la innovación dentro de la sociedad. Es un proyecto que en este caso fue solicitado por la Universidad de Zagreb y nosotros formamos parte del comité que lo lleva junto con la Universidad de Quillor y la Universidad de Leipzig. Los estudiantes son en su mayoría alumnos del Máster en Ingeniería de Telecomunicación y han cursado un programa intensivo con profesores de todas las universidades participantes. El programa ha incluido visitas a las instalaciones de la ONU en Cuart de Poblet, la empresa Kivim o el Ayuntamiento de Valencia. Además, se han impartido clases magistrales sobre diferentes ámbitos de las TIC, así como seminarios de multiculturalidad y promoción de las ramas STEM. Son dos semanas de congreso donde estamos recibiendo clases de los diferentes aspectos relacionados con las telecomunicaciones, diferentes tecnologías y están viniendo profesores de diferentes países, por lo que estamos pudiendo ver no solo cómo trabajan aquí en España, sino también las mismas tecnologías en el mismo ámbito en otros países. Y es muy interesante. Erasmus Plus es un programa de la Unión Europea para la Educación, la Formación, la Juventud y el Deporte para 2014-2020. Gracias. 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 Gracias.